Te doy la bienvenida a Easy Zen. Esta es una meditación en donde te ayudaré a disfrutar del proceso del sueño para que puedas dormir y obtener un descanso reparador. Para empezar, por favor, túmbate y encuentra una postura cómoda que te permita al fin relajar todo el cuerpo tras el día de hoy. Cierra suavemente los ojos. Relaja los músculos faciales. Se consiente de tu garganta, de tu pecho y de tu abdomen. Se consiente de todo tu cuerpo físico, desde la cabeza a los pies. Permite que tu cuerpo se relaje y se acomode en el momento presente. Aquí y ahora. En este instante tan tuyo y de autocuidado, en donde te permites regresar a ti. volver a casa. A tu centro. Y para ello, comienza a respirar lenta y profundamente. Al inhalar, recibe la energía de apertura al bienestar. Y al exhalar, nota cómo todo tu cuerpo se relaja y cómo los músculos se ablandan. Trabajas. 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 A tu camino. A tu centro. A tu centro. Vesualiza una suave. Esa luz comienza a proporcionarte paz en la mente, despejando las preocupaciones y brindándote claridad. Serenidad, calma, esa luz te permite acomodarte suavemente en quien eres, aceptando. Comprendiendo, dejándote simplemente en paz. Y esa energía se va a ir expandiendo por todo tu ser, relajando cada vez más todo el cuerpo. Como un oleaje que va recorriendo cada parte de ti, proporcionándote alivio y tranquilidad en cada centímetro de tu cuerpo. Esa luz te llena de amor, de paz. De gratitud, de relajación. Experimente esta tranquilidad. Esta quietud. Este estado de seguridad. De confianza. Y desde esta sensación, la luz te invita a adentrarte en una paz. Esa luz. Esa luz. Esa luz. Esa luz. Y una luz. Esa luz. lugar. De pronto, puedes ver que estás en un precioso y pequeño pueblo situado entre campos y altas colinas verdes que se extienden hasta donde alcanza la vista. Este lugar es un remanso de paz que resplandece bajo la luz del sol. El clima es fresco y perfecto. Y aquí pareciese que el tiempo se hubiese detenido. En este bello entorno puedes permitirte desacelerar el ritmo, disfrutar de la sencillez, de la belleza de la naturaleza, de la inspiración, de conectar simplemente contigo, con tus sueños, sin que nadie te moleste, sin que nada te preocupe, sin que la prisa o la necesidad de llegar a lograr se adueñen de ti. Pues aquí todo está bien. Simplemente respirando y existiendo. Comienzas a caminar por un sendero de tierra bordeado de flores silvestres que se mecen suavemente al compás de la brisa. A cada paso, sientes que tu sistema nervioso se relaja. Conectando con la inmensa magia y armonía de aquel encantador lugar. Un lugar que te permite pasear por el placer de pasear. Contemplar por el placer de contemplar. Descubrir por el placer de descubrir. Por el camino, puedes ver las casitas del pueblo, construidas con piedra y madera, por donde suben algunas enredaderas. Las ventanas están adornadas con macetas llenas de flores. Cada casa tiene su propio jardín. Observas que algunas de estas casas tienen pequeñas granjas o corrales adyacentes. Puedes ver ovejas de lana blanca pastando tranquilamente detrás de las vallas de madera y oír el suave balido de una de ellas llamando a su cordero. En otro corral, algunas gallinas picotean el suelo en busca de alimento, mientras que en la distancia, un caballo gris está pastando en campo abierto. Caminas junto a un bonito riachuelo que serpentea por todo el pueblo, pasando cerca de estas casas y granjas. A veces, el río se ensancha y forma pequeños estanques donde los patos nadan apaciblemente. Sus movimientos crean suaves ondas en la superficie del agua. Todo aquí está bien y aquel lugar, aquella calma te recuerda que el mundo puede ser un lugar tremendamente hermoso. Un lugar tremendamente hermoso. Continúas tu paseo siguiendo el riachuelo. Caminando a un ritmo agradable y tranquilo junto a él, disfrutando del sonido relajante del agua que fluye y del sonido y aroma de la naturaleza. A medida que avanzas, te sientes cada vez mejor. Mientras observas el agua del riachuelo. Si caminas en el cielo y caminas en la misma dirección de la corriente, comprendes la silenciosa lección que te transmite. Mientras, siempre hay que ir hacia adelante. El agua del río siempre avanza. No se detiene. No mira atrás. Y en el entorno sano y adecuado, se mantiene clara y transparente. Es un recordatorio para continuar hacia adelante pese a las circunstancias. Un recordatorio para procurar ser fieles a nuestra esencia, a nuestra naturaleza, a nuestra autenticidad, ser transparentes con los demás y, sobre todo, con nosotros mismos. Así como también será importante cuidar de que nada o nadie nos pueda enturbiar. La corriente del riachuelo sigue su curso natural, superando obstáculos sin perder su claridad. Así, tú también puedes avanzar, enfrentando los retos de la vida según te los vas encontrando, con la misma fluidez y naturalidad. Allí, en tu paseo, observando cómo el agua sortea las piedras, te das cuenta de cómo en la vida no todo es lineal. La vida está llena de dualidad, el amor y el miedo, conexión y soledad, satisfacción e inconformidad. El día y la noche, el frío y el calor, el ruido y el silencio, el estrés y, de pronto, la calma. Es la dualidad de la vida, llena de ciclos, de cambios, de movimiento. Y es completamente natural. Es el curso de la vida. En la actualidad, hallamos los contrastes y, gracias a ellos, aprendemos a valorar más las cosas. Los momentos bellos y buenos no lo serían tanto sin un poco de ajetreo en nuestro historial. Eso nos hace fuertes, humildes. A veces, la vida nos trae desafíos y momentos de inseguridades y hemos de acogerlos hasta poco a poco ir encontrando paz en la imperfección y en la transitoriedad de las cosas. Mientras nos deleitamos cuando atravesamos un buen momento. Así pues, deleítate en este instante lleno de calma y belleza. Saborea el manjar del descanso. Conecta con el elixir de tu alma que fluye a través de ti como el río que contemplas. Llenándote de confianza en ti, en el universo, llenándote de tranquilidad. De plenitud en este instante. El cof. Llenador. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Al cabo de un rato, llegas a un lugar especialmente tranquilo. Un lugar que te invita a parar y a descansar para disfrutar aún más de esta calma. Te sientas en el borde del riachuelo y decides sumergir tus pies en el agua fresca y cristalina. En ese instante, sientes un alivio y un gran bienestar que crece y te llena por completo. Sientes como si ahora, por primera vez en mucho tiempo, estuvieses descansando de verdad. Siente como el agua acaricia tus pies. Como cada corriente pequeña, masajeas suavemente tus músculos, aliviando cualquier tensión acumulada. Salud. ¡Gracias! Y aquí, conectas con la tierra, con la vida y con el momento presente, sintiendo como la frescura del agua no solo relaja tus pies, sino que también se relaja tus pies. Calma y aclara tu corazón y tu mente. El agua es un reflejo de la serenidad que puedes encontrar dentro de ti. Así como el riachuelo fluye suavemente, encontrando su camino sin prisa. Tú también puedes dejar que tu vida siga su curso natural, confiando en que cada giro, cada desvío o vuelta te llevará exactamente a donde necesitas estar. ¡Gracias! En ese preciso momento, una mariposa blanca se cruza en tu camino. Regalándote una corazonada de buena suerte y de estar en el lugar correcto. Regalándote una corazonada de buena suerte. Como si fuese un guiño divino. Regalándote una corazonada de buena suerte. Confía en tu intuición. Regalándote una corazonada de buena suerte. Ahora, aquí, puedes descansar todo cuanto necesites, mientras te entregas al disfrute de esta experiencia tan placentera. Aquí te sientes en casa, pues este es un lugar de retiro en donde puedes refugiarte siempre que lo necesites. Un lugar único que te brindará una pausa siempre que quieras. Aquí, todo es pureza, belleza, espíritu, calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!